Satisfactoria fue la visita de funcionarios de Coldeportes a los escenarios deportivos de Cali y Palmira, que serán sede de la final de los Juegos Superate Intercolegiados. Por primera vez la justa se disputará en una ciudad diferente a Bogotá. Todos los escenarios que visitamos para estos deportes específicos que acabo de mencionar cumplen con los requerimientos técnicos, lo que va a permitir dar una competencia de gran nivel y de altos estándares. Lo Superate Nacional del 2016, el Valle fue campeón, por ende va a ser sede para estos Juegos Nacionales de Superate, que tendrán lugar en el mes de agosto-septiembre. El Valle acogerá alrededor de 6.200 participantes en la final, entre deportistas y entrenadores. 30 serán las disciplinas deportivas, de las cuales 6 por primera vez harán parte de estas justas. El BMX, el boxeo, esgrima, actividades subacuáticas, tejo y bocha. Este año el Valle del Cauca superó la meta con 100.395 inscritos entre entrenadores y deportistas, niños y niñas. La fase final de los Juegos Superate se realizará del 11 al 30 de septiembre.